me preferiría con un súper profesional sabes que pudiera enfocar y desde hacer zoom y quitar el zoom de manera automática para conseguir los efectos que yo quiero el movimiento que me gustaría saber de cámara para que quede profesional pero es muy complicado sabes hola bajar un poco capito no es córner pero no está en ti córner vale vamos a ver que es enlazable un poco Ahora iré mejorando Porque hace mucho que no grabo partidos Estoy acostumbrado a grabar batallas de gallos Y siempre pongo Uno O sea, 0,6 O con mucho uno Porque si no Se verían los participantes muy grandes Y quedaría raro De hecho a veces con uno queda raro Pero bueno No sé por qué estoy hablando de batallas Ha petado con el ticurne ¡Vamos, Eugenio! ¡Vamos, Eugenio! ¡Vamos, Eugenio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!